Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro y hoy vamos a ver de Polo Polo el abuelo y el nieto es una de sus recomendaciones, nos han pedido muchas veces, y bueno, ahí vamos sin más ¿Tienes algo que añadir? No, ya lo he dicho a ti todo Ahí vamos Un día, estaba en su casa acomodando de esos viejos bragados, ¿no? Un pinche abuelo ahí, grango, no, no Si decía, sí, ¿qué pedo yo? ¿Qué? La chica Si me traía clavada la 45 No, 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 una viejo, no, nunca Estaba en su casa, vivía ya solo y había casado a los hijos Estaba acomodando su despensa los frasquitos, los demás chicos son más grandes y la chica, contando uno por uno los cornflakes para que no se los chingaran las que vinieran a hacer la despensa No, no, estaba cabrón, el viejo de Monterrey finalmente, cabrón Y llegó su nieto Agustín, 19 años Ya, un chavo ya con pelos, ya No, no, tú ¿Qué, abuelo? Hola, mi hijo ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, abuelo, y tú? Pues aquí como dando la despensa, cabrón ¿Qué bien, abuelo? ¿Quieres ir a ver una película? ¡El Titanic! No, no, abuelo, es una mamada es una mamada de Titanic Te la voy a contar Te la voy a contar Empieza ¿Y ya? No, no, vamos a ver una chingona Una de cojera, abuelo Una de De algas, de chichis De putos, así De todo, de pitos ¿Y dónde pasan esas películas? En mi casa, abuelo ¿Y no se entera tu puta madre? Eres que era papá del papá Sí A su hija está, cabrón Dijo, si tú no rajas, yo menos ¿Y con rajar? ¿Con quién crees que estás hablando, hijo de tu puta madre? Pues órale, pues, vamos Vamos, cabrón O traigas un pomo, abuelo Dijo, ¿de qué? Tequila, whisky O dos, órale, gane Y ahí era el hinche abuelo Todo entusiasmado, cabrón Llegaron a casa del nieto Y ya estaban todos los chamacos ahí Tirados en la alfombra Echándose sus drinks Y ya con palomites Y pepites, cacahuates Para los pedos Y la chica ¿Verdad? Y cuando llegó el viejo Ya ves, ¿cómo estamos los pinches chavos, no? Es que Como cuando estamos chavos, ojeles No lo dejan ¿Qué pasó, Betabel? Sí, ahí llegó el Rucanrol, hijo Es que ¿dónde, Betabel? Bien Y el abuelito dijo ¿Qué me dicen tus amiguitos, hijo? Es de cariño, abuelo Es de cariño Ah, muchachos Chinguen a su reputa madre Pinches escuincles Culeritos Todavía no saben mear Como la gente ya quieren coger ojetes Apréndanse a hacer una puñeta bien hecha Hijos de su puta madre Culeros rascacolitas Hijos de la chingada Me gustan pa' putos los diez, cabrón Versión sin censura Le está vendiendo un repaso al abuelo Pero también hay que decir Que el nieto Llevándose al abuelo a ver una película de esas Pues, no, no, no sé yo Y fórmenle ojetes Ah, cabrón Y uno de ellos Y ese paro dijo ¿Qué? Que me gustas pa' que vayas a chingar a tu madre Hijo de tu puta madre Y le peló la cuarenta Así como Algún pedo No, no, no Para eso me gustabas pa' putito Hijo de tu puta madre Acuéstate donde estabas No te muevas Si te cagaste en los calzones Límpiatelos Chescuincle Caguén Hijo de tu puta madre Igual que los otros nueve Pero es de cariñito Muchachos En cheslingles verdes Todos, ¿no? Chocariñito Culeros Y él le dijo Ya, abuelo Ya, ya no le hagas Y tú también No, no, no Ya se acostaron ahí en la cama Ellos dos Los demás estaban en el suelo Se taparon con la sábana Y que empieza la película No mames, cabrón Che, película de esas Tres X Ay, güey Se tropezaban todos Con las cosas Tate, hijo de puta Que empieza la película Que de veras A mí no me gustan Las pinches películas Las tres X Porque no tienen una trama No tienen No tienen una fundamentación Nomás ya Cruza un güey con una veja Y ya están cogiendo No, 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 no No tienen algo Que te vaya excitando Que te vaya metiendo en la trama Que te vaya descalentando Poco a poco No, no, no Eso no es bonito De veras Pues empezó la película Y se trataba de que Un güero de cola de caballo Pero así guapo El cabrón Le besaba un seno A una mujer Le mamaba la teta A este hijo de su pinche Y se la agarraba Con las dos manos Digo, pues Qué ambición Y la agarraba De la mera Molinillo esta Pues ya cállate abuelo Chingada, más de hambre Y el güey El pinche este El de la cola de caballo Empezó a bajar así Por entre los senos Así Y luego Así decía la pinche Yo no sé ni qué quiere decir Pero así decía Cuando llegó al ombligo Le hizo Una pelucita Esas que se quedan De la lavadora Sé cuántas tenías Ya salada La bitch Hacemos una pausita Porque ya los veo Medios echados a andar Sí, sí, sí Por cierto Sí que habla inglés Sí que habla inglés Sí que habla inglés Sí que habla inglés Pues bueno Sí sabía lo que quería decir Dice que vamos a ver Sí, sí lo que ha dicho Entiendo ¿Ya? Bueno Y ahí va Para abajo el güey Y se agachó Un poquito más Y se le dio Y el abuelo indígena Dejó Este plástico No, no es de plástico Yo ya la vi Después de veras Hijo de su pinche Y empezó Y que se le empieza A endurecer Ay güey Y el abuelo Y aquel Le empezó a bajar Los chones Hijo el abuelo Se la va a meter Sí abuelo Le quitó los chones Y dijo La mata No abuelo La mata Nomás se la coge Abuelo No, la mata No, la mata de pelo Ve nomás Como un orangután Así Y en eso Se endereza el güero Y Y la vieja Y la vieja no me decía Fuck my pussy Fuck my pussy Así que dice Que donde lo puso Ya calla Y le daba Y le daba Y le daba Unos palos Que la consolaba Cabrón Y de repente El abuelo vio Que se empezó A levantar La sábana Cabrón Dijo Agustín Dijo Agustín ¿Qué pasó Abuelo? Tráeme una puta Rápido ¿Qué? Tráeme una puta Escuincle pendejo Rápido Y si no la gata Lo que sea Cabrón O un bistec Algo rápido Dijo ¿Y ahora por qué Abuelo? Mira cómo Me estoy poniendo Cabrón Dijo No abuelito Esa es la mía Pobre Diego Cabrón Se hizo ilusiones Y no valió Madre Hazme el chingo Es anticlimático Es anticlimático Bueno Pablo Cien por cien La verdad que La historia Es buenísima ¿No? Al final un poco peor Pero No está bien Está simpático Está simpático Pero bueno ¿A quién se le ocurre Ir a un abuelo A ver una película De porno Con los amigos Te vas con tu abuelo Con tus nuevos amigos Te metes en la cama Con tu abuelo ¿Qué puede pasar? ¿Qué tonto en la cama Con tu abuelo Incluido ¿Qué me estás contando? Agustín Claro Estás todo Agustín Estás Agustín No me dejamos ahí Cuídense Denle al like Suscríbanse Y vamos a dejar aquí El link De otra De otro chiste De polo polo En este caso Lo tienen que ver Hasta pronto Chao ¡Suscríbete al canal!